Hola a todos, espero que se encuentran muy bien. Mi nombre es Andrea y hoy voy a hacer su guía durante este recorrido en el Museo Local de Acámbaro. Hoy vamos a descubrir un poco sobre los significados que hay detrás de los trazos geométricos presentes en la cerámica de la cultura chupícuaro, así que les pido que seamos muy observadores y que juntos intentemos descubrir que quería plasmar la cultura chupícuaro a través de ellos. Muy bien, para comenzar, ¿qué es la cultura chupícuaro? Bueno, la cultura chupícuaro fue un asentamiento que se localizó cerca del río Lerma. Hoy está cubierto por la presa Solís, ubicada en el municipio de Acámbaro, que se localiza al sureste del estado de Guanajuato. Esta cultura abarcó el periodo preclásico formativo, es decir, abarcó desde 400 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Esta cultura es tan antigua como en la cultura holmela. La cultura chupícuaro se caracterizó por su gran producción de cerámica. Es considerada una de las más bellas de México. Había dos tipos de cerámica principalmente. Aquí podemos observar una de ellas que es piezas de barro al natural sin ningún tipo de diseño. Y también aquí podemos observar piezas con diseños y colores característicos. Utilizaban tres colores principalmente, que son el rojo, el negro y el crema. Las vasijas con diseños eran utilizadas para rituales, ceremonias o en ofrendas para muertos. Muy bien, llegó el momento de contestar una gran pregunta. ¿Qué significado hay detrás de cada trazo geométrico de estas piezas? Muy bien, hay una teoría que dice que los trazos provienen de los diseños de las vestimentas que utilizaban, pero esta teoría se queda bastante corta. Hay otra investigación del arqueólogo Leonardo Amezcua Ornelas, que analiza algunas piezas en particular. A continuación las vamos a estar observando. Una de las piezas analizadas por el arqueólogo es esta. Esta pieza tiene un gran rombo con muchos puntos de luz, que representa una estrella. La estrella que ellos observaban más luminosa en el cielo. Pero ¿cuál es esta estrella? Pues esta estrella es el planeta Venus. Conforme vamos dando vuelta a la pieza, pues podemos observar cómo va cambiando el planeta Venus a lo largo del año. También aquí tenemos esta otra pieza, que tiene un gran cuadrado en el centro. Para la cultura chupicuaro, el sol era el astro más perfecto. Por esta razón era representado con un cuadrado. Y aquí tenemos esta otra pieza, que tiene decoraciones circulares con espirales en la parte superior. Los círculos representan las lunas llenas y las espirales representan la periodicidad con la que se presenta. Como vemos, hay cuatro espirales por cada círculo. Eso quiere decir que la luna sucede cada cuatro semanas o cada cuatro ciclos. Interesante como observaban los astros también. Aparte de los trazos geométricos, la cultura también elaboraba piezas con figuras humanas. Esto lo hacía con motivos para adorar dioses o aspectos importantes para ellos, como la maternidad, la fertilidad de la tierra, los animales, entre otros aspectos. Incluso elaboraban piezas de menos de cinco centímetros que utilizaban como juguetes. Es muy interesante cómo plasmamos la percepción que tenemos del mundo a partir de las cosas que nos pertenecen o de nuestras actividades diarias. Así que espero que hayan disfrutado mucho estas historias y el recorrido. Muchísimas gracias por su atención.